Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo llevan a la tumba Sabor a rumba, sabrosa Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo llevan a la tumba Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo llevan a la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa Aunque haya frío o calor Cuando suena la cencerro Cualquiera marca el comba He visto bailar a un perro Con las dos patas de atrás Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo llevan a la tumba Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo llevan a la tumba La universidad sintió de la rumbita el rumor Y allí también la bailó Del estudiante al rector Hay trigueñas, rubias y bonitas Se confunden al bailar La sandunguera rumbita Que pone al mundo a gozar Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Hay rumba rico Hay rumba rica y mi tierra le zumba Y a mí me gusta cuando rapillo la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baila el grande la baila el chico La goza el pobre también el rico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Oye cómo suena, rumputumba, rumputumba, rumputumba Pero que buena es mi rumba Ay, 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 que bueno suena la rumba Si tu mamá, mamita, me está llamando ¿Qué viene ya? Oye, la pecho, le pongo azúcar a esto, ¿sí o no? Melón, melón Pa' ti, pa' ti Azúcar, azúcar A gozar, a desvelar 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 La baile de arriba, la baile de abajo Que bueno suena la rumba Cuando repique el tambor Que bueno suena la rumba Que siente mucho sabor Que bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar Que bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba Que bueno suena la rumba Marcando bien suena la rumba Marcando bien tu pasito Que bueno suena la rumba La, la, la La, 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 la Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bandolera! ¡Venga pa' allá! ¡Ahora que empiezo yo! Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás como lo sufrí yo Oye tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye mira lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Dejo que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero ¡Venga pa' allá que me voy! Llorarás En esta Navidad Mamá Llévatela Llorarás, llorada ¡Venga pa' allá! ¡Muy claro! ¡Venga pa' allá! ¡Venga pa' allá! ¡Venga pa' allá! Más maravilla Ay, mírame de frente otra vez, conmigo te estás guillando Y yo se te estoy gustando si tú me miras otra vez Yo vengo solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro te veo, más de hace aún tengo de verte Que no me importa que la gente se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando cuando te miro de frente Te miro de frente y contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando, conmigo te estás guillando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más, sigue mirándome así Te miro de frente y contigo estoy vacilando Para ti, para ti, para ti son mis deseos Oye, mira mami, yo te quiero pa' mí Te miro de frente y contigo estoy vacilando Óyeme Oye, πο�Jadas Y decenas Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Te miro de frente, contigo estoy vacilando Ay, vacilando, vacilando, vacilando Contigo yo estoy gozando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Bebe, 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 bebe Conco, contigo yo estoy gozando Bebe, 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 bebe ¡Oyeme! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ven, 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 ven Conco, contigo estoy vacilando Eh, pa' que vacile, pa' que vacile, bebe Contigo estoy vacilando Coserica, mira que yo te estoy gozando Contigo estoy vacilando Mira pa'l, 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 mira pa' Frente contigo estoy vacilando Frente contigo. Frente contigo. Una rumba, una guarachía, no tiene comparación Los rumberos de mi tierra, lo repican con sabor En la letra cualquier cosa, después que tenga sabor Con unos tragos de agua al diente y el cantar de corazón Ahora sí, esto se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Tambor, tambor, tambor Oye mi tambor, para gozar Ay Dios, que ese abrazo está Yo me voy a tirar, como en el solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Una rumba, una rumba, una guarachía, no tiene comparación Oye mi rumba, que buena Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Yo me tiro pa'l solar Oye mi rumba, que buena Oye mi rumba, que buena Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te lo voy a regalar No conozco tus capricios Te lo voy a regalar Sin andar con te voy a regalar Te lo voy a regalar Un carrito de paseo Te lo voy a regalar Ahí para que arranque ese car Te lo voy a regalar Claro que sí, claro que sí, claro que sí Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Ahí, agarra el timba en tu pelo Te lo voy a regalar Y la coca también Escucha Papá, botón, toco, 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 toco Papá, botón, toco, toco, toco Ahí, ja, ja, ja Escucha ahora Escucha ahora Escucha ahora ¡Suscríbete al canal! Que lo que tú quieres Ay, te lo voy a regalar a ti, mamá Te lo voy a regalar Óyeme, 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 óyeme Te lo voy a regalar Las cosas tuyas me lastiman Te lo voy a regalar Esos caprichitos me lo entiendo Te lo voy a regalar Mi corazón te lo quiere llevar Te lo voy a regalar Porque dentro de tus gustos Eso está Te lo voy a regalar Te lleva mi carro al corazón y todo No te vayas que es temprano Quédate un ratito más Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Quiero que esta noche sea Una noche especial Hasta así será real Amor no me deja esperar Pero no seигрó Quédate un ratito más Quédate y dame tu madre Quédate un ratito más Una noche especial, esta si será real, amor no me deja esperar No te vayas que es temprano, que yo no puedo dejar Quiero que esta noche sea, sea una noche especial Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado En la nube estoy trepado, y yo no me puedo bajar Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Ahora Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Con la salsa que te traigo, tú la tienes que gozar Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Acércate, dame tu mano, en esta noche especial Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado En la nube, me empetezco mi salsa Porque el salsero me llama Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Po, 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 po Que yo te cantaré En esta noche especial En esta noche ideal En esta noche especial A la luz de la luz me vengo a cantar En esta noche especial Los hermanos de Bronte vienen a acariciar En esta noche especial En esta noche especial Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Amor, ponme el agua de la nube Que yo me siento prisa Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Es así será real Amor, no me deja esperar Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Colorín colorado, y este cuento se acabó Colorín colorado, desahogado, en la nube trepado Trepado Me gusta oír los cueros sonar En mi barrio Es que me gusta oír los cueros sonar En mi barrio Mente alegre Mente alegre Celebrando Mente alegre Tasilando Mente alegre Desbojando Con el golpe en el tambor Esta es la última rumba Esta es la última rumba Mente alegre Yo me fui para el parque en busca de una rumba Anduve en todo el parque y no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Yo me fui para la playa en busca de una rumba Anduve en toda la playa y no oí ni una tumba Esta es la última rumba Esta es la última rumba Baila por si te da la cana Canta por si te da la cana Esta es la última rumba Coro, ame, coro mi pana Esta es la última rumba Hoy me muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la última rumba Esta es la última rumba Canta por si te da la cana Esta es la última rumba Canta por si te da la cana Esta es la última rumba Que no muero, hoy me muero, mañana Esta es la última rumba Quien no baila, quien no goza Esta es la última rumba Es la cosa más hermosa La última rumba La última rumba La última rumba La última rumba Bueno baila, quien no goza La última rumba Es la cosa más sabrosa La última rumba Es la cosa más hermosa La última rumba La última rumba La última rumba Y alegre compartiendo Beli, 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 beli Gracias por ver el video. 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 Conmigo sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sansón Batalla. Sansón Batalla. ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no se Gracias por ver el video. 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 Después que te ayudé, tú me burlaste Amigo, 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 primo de la alma Que el dinero te robó la calma Después que te ayudé, tú me burlaste Que un carro verde me regalaste Esa mentira de dónde la sacaste Después que te ayudé, tú me burlaste Cuántas cosas prometiste Y ninguna tú la cumpliste Después que te ayudé, tú me burlaste Cuando fuiste a Panamá Carlos, pa' ti, Carlos, pa' allá Después que te ayudé, tú me burlaste No, no te olvides, caballero Que de loco me trataste Después que te ayudé, tú me burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos ¡Vamos, mamá! ¡Váyate, cojita, gochado! Y me quitaste la calma Estoy rodeado de buena gente Por eso yo me encuentro en buen ambiente Después que te ayudé, tú me burlaste No más se la pasas pegando mentira Ya la gente pelando el diente Después que te ayudé, tú me burlaste Tú me burlaste Tú me burlaste Tú me burlaste Oye, qué alegría me das, que con todos los malos te quedaste Después que te ayudé, no te burlaste Ahora yo canto muy feliz, porque de mi vida te largaste Después que te ayudé, no te burlaste Vaya, conserva tu buen amigo No te crees el amo de la ganancia, eso no tiene gracia Después que te ayudé, no te burlaste Y la gente comentando y preguntando Ay, que los papeles le están sacando Después que te ayudé, no te burlaste Pero mentiras van a promesar, pero eso ya no interesa Después que te ayudé, no te burlaste Va bravo justo, va sabroso yo Y para loco tú Muellita Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción De un correlo cuente y sabio Brotan frases de mis labios Conmueven el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Como aprieta Brotan frases de mis labios De un coro elocuente y sabio Esta rumba mamá Como aprieta Rumba, 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 rumba Pero que está por la maceta Esta rumba mamá Como aprieta Que todo el mundo va a guarancha en el rumba Porque tengo salsa en la cabeza Esta rumba mamá Como aprieta La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, 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 r Como aprieta mamá La rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá Y esta noche venga a gozar con Anacleta Como aprieta mamá Como, como aprieta Como aprieta mamá Se pone buena la salsa cuando la traigo en la cabeza Como aprieta mamá La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá Hace tiempo que me están llamando Julieta Como aprieta mamá Para que vea, para que vea, para que vea Como aprieta mamá Que la salsa no se acaba, mira Marcela Como aprieta mamá 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 Rumba, 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 rumba Esta noche vengo a mirar la creta Para que vacile conmigo la salsa y la cuneta La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Esta noche se acaban hechas Esta rumba, mamá, como rumba ¿Qué clase de rumba? ¿Quién dijo? Sass Sass I don't say El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Sonó, sonó, sonó Hasta que amaneció Qué placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mí De doler a pensar Que el eco de un tambor Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Fue que me hizo olvidar Que el eco de un tambor Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Recordar de tu mal proceder Y tuve que embalar El eco de un tambor Fue que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo tuve la cara, la cara, la cara, cara, cara de payaso en amor sin carnaval Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Tú no contabas con mi astucia cuando los puse a sonar Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Qué placer para mí olvidarme de ti, sonando mi tambor de nuevo soy feliz Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Tocando mi tambor soy bueno, también lo soy al cantar Viene la moña ¡Abre, moña! Sonó, 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 sonó y hasta que amaneció Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Ausencia, tú me pensabas poner alivio a mi penar Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Carnaval sin amor, amor sin carnaval Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Yo tuve la cara de payaso en amor sin carnaval Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Pero qué fuerte me hizo recordar de tu mal proceder Me tuve que fugar Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Yo tuve que fugar Y con un tambor, fue quien me hizo olvidar Yo tuve que fugar Y yo tuve que fugar Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Un buen rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Yo te invito pa' que goce Goce buenito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa lo vuelo Por eso yo necesito Un buen rumbero Si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno rumbero Bueno ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin él Tremendo caballero Tremendo caballero Chau Música Por eso yo necesito un buen rompero Para cantar la salsa lo que tú quieras Cosa buena hay que dejar de hablar primero Por eso yo necesito un buen rompero No comentes nada de mí, oye, ahí catalógame primero Por eso yo necesito un buen rompero El sonero chavo de los cueros Música Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero Por eso yo necesito 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 un buen rompero Música Atención la juventud Música Música Y los mayores también Música Si a todos tratas de tú Música No lo tratarán de usted Música Música Es cuestión de razonar Música Que se aprende del mayor Música Música Que si usted me llama usted Música Yo responderé señor Música Todo lo que yo deseo Se entienda con claridad Si quiere que lo respete Usted debe respetar Pues según decía mi abuela Hay un refrán que no pasa Siempre es el refrán que dice La ley empieza por casa La ley empieza por casa La ley empieza por casa Música La ley empieza por casa La ley empieza por casa Son leyes de tradición Que practican nuestra raza La ley empieza por casa La ley empieza por casa Siempre que te ofrezcan algo Deberías dar las gracias La ley empieza por casa Dale y empieza por casa La ley empieza por casa La ley empieza por casa La ley empieza por casa Se acostumbra el barrer Cuando hay visita en la sala La ley empieza por casa La ley empieza por casa Y a la iglesia los domingos Donde quedes en la plaza La ley empieza por casa 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 A mí me ofrecen frioles Y a la visita le dan calabaza La ley empieza por casa 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 Con la masacre Con la masacre Me voy a vacilar Vengo contento yo vengo a gozar Con la masacre para juarachar Hacia cuando un buen conjunto Que de verdad te pusiera a gozar Vengo contento yo vengo a gozar Con la masacre para juarachar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía hay niños que mantener Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción Concepción eleva la vista al cielo Y en su terrible agonía Va pidiéndole al Señor Va pidiéndole al Señor Que le ayude a buscar serpantes cada día Concepción Concepción Por favor Por favor Concepción 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 Otro Otro No importa que lo derriba, no te quieran ayudar Si el Señor sabe que eres bueno, si ese a ti te va a aliviar Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que van a tener Concepción Me dice a mí, que anda muy desesperado Y se la pasa diciendo, que todo su ser está salado Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que van a tener No te dejes engañar, te echa para este cobarde No importa que te critique, si la cosa está que arde Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando, hay niños que van a tener Ese fue el lamento de Concepción Olo, ló, 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 la vista al cielo Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco La tumba que ella te llama y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco La tumba que ella te llama y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Le traigo mi guaguanco sabroso Escuche usted la esencia del guaguanco Que con Pacheco no hay quien pueda Ese rey del guaguanco negro Escuche usted la esencia del guaguanco Caballero el conde le está inspirando Esta es linda inspiración negro Escuche usted la esencia del guaguanco Y aquí queda demostrado Percuenta combinación con mi son Escuche usted la esencia del guaguanco Pero que rico, que rico y que lindo Se baila el guaguanco en Nueva York Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche bien, escuche bien que sabroso La esencia del guaguanco La esencia soy yo mamá Escuche usted la esencia del guaguanco Caballero el conde le está inspirando Baila mi guaguanco negro Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco La esencia del guaguanco La esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco Escuche usted la esencia del guaguanco Si no tuviera ese amor Aunque me cause dolor Si no pudiera llorar Si no pudiera sufrir Vale más con todo y acabar Yo amé Yo amé Amé de más Lo que sufrí por aquel amor Nadie sufrió Nadie sufrió Nadie sufrió Y lloré Y lloré Perdí la paz Pero yo sé que nadie en la vida Tuvo mal Igual que yo Si no Si yo tuviera un amor Amor, 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 amor Aunque me cause dolor Ven, ven, acaba tu desamor Si yo tuviera un amor Yo quiero, no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor La fuerza de todo, de todo fue tu amor Música Si yo tuviera un amor La paz del alma se la robó Aunque me cause dolor Oye, pensé que tu fuiste mi adoración Si yo tuviera un amor Amor, amor, que de esta goza es mi corazón Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Ven, 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 acaba, acaba, acaba tu desamor Aunque me cause dolor Aunque me cause dolor Porque yo no quiero que goces con mi dolor Si yo tuviera un amor Causa de todo, de todo fue tu amor Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Amor, 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 Gracias.